Hugo Domínguez, en el transcurso de esta semana, visitantes importantísimos en la Unión Cívica Radical, ¿no? La verdad que sí, se hace realidad lo que veníamos diciendo desde el comienzo de la campaña, el gran apoyo que tenemos del Comité Nacional y de todos los dirigentes radicales que están haciendo realmente una gran patriada y que han demostrado a lo largo y a lo ancho de todo el país que el radicalismo está muy vigoroso, con mucha expectativa de poder seguir abonando la idea de un bloque mayoritario dentro del Congreso de la Nación, y en tal sentido la visita del ingeniero Julio Cobos, candidato a diputado nacional en primer término por Mendoza, y el ingeniero Barleta, presidente del partido, candidato a diputado en segundo término, junto con Hermes Wiener en Santa Fe. Ahora, la llegada de Cobos, la llegada de Cobos para el día miércoles 9, a partir de las 10 y media de la mañana, con una presentación de una idea innovadora sobre el tema de vivienda, que lo ha presentado hace pocos días y en donde hemos asistido los radicales de San Juan a acompañarlo, y que ahora viene a ser la presentación oficial de San Juan, para un proyecto que vamos a impulsar no solamente los sanjuaninos y los mendocinos, sino todo cuyo, porque así lo van a hacer de ese mismo modo la gente que vaya a entrar por San Luis y La Rioja. En tal sentido, creo que le va a interesar al ciudadano sanjuanino, es una buena propuesta, es contundente, real, es pensada, es estudiada, y en consecuencia de eso, un poco como que está la expectativa creada desde el otro día, de que también la gente de sectores más careceados, con menos posibilidades, pueda a través del ahorro, en metros cuadrados, llegar a tener su vivienda propia. La llegada de Barletas, de alguna manera, es interesante porque llegó cuando usted asumía y ahora apoyándolo, ¿no? Apoyando en todo momento el presidente del partido, en este caso en su doble rol, como te decía, de candidato y de presidente del partido, y lo va a hacer durante el día jueves a la tarde, jueves 10 a la tarde, en horas de la tarde, seguramente participando de alguno de los programas de televisión nocturnos, y al otro día haciendo prensa y algunas otras actividades aquí en el comité que estamos en plena diagramación en estos días, así que muy contentos, y la verdad que esto responde justamente a ese llamado, el gran partido nacional que es la Unión Cívica Radical, nosotros no estamos solos, nosotros, el que vote al diputado radical por San Juan, está votando junto con ese candidato a diputado o con ese diputado, a un bloque que hoy ya lo integran 45 miembros y que va a ir sumando más miembros, y que eso hace que cuando los sanjuaninos nos haga falta una mano, el partido radical se la va a dar, porque ya tenemos puentes y amigos tirados en todo el mundo, en todo el país, con esa grandeza que tiene el radicalismo de ser solidario, como lo está demostrando Mendoza con nosotros. El 2015, o sea, esta elección de ahora afirma de alguna manera lo que se viene del radicalismo en el 2015, ¿no? Y este radicalismo no para, este radicalismo del 28 sigue trabajando para gobernar San Juan, este radicalismo en todos los puntos del país va a seguir trabajando para que el próximo presidente sea radical, y en cierta forma eso nos enorgullece, levantamos las banderas, nosotros estuvimos en algún momento aricaídos y eso permitió de que algunos se quisieran apropiar de nuestras banderas, hoy hemos recuperado nuestra bandera histórica, la bandera de la lucha por los más desposeídos, la bandera de los derechos humanos, la bandera de la democracia, de la república, del equilibrio institucional, es decir, hoy salimos un radicalismo con los mismos principios y valores, pero adornado a las necesidades y a la agenda del siglo XXI. Domínguez, gracias. Gracias a ustedes, como siempre.